Si fuera diez años más joven que feliz Y que descamisado en el tono de decir Cada palabra desatando un temporal Y enloqueciendo la etiqueta vocacional Los años son pues mi mordaza o mujer Sé demasiado me convierto en mi saber Quisiera verte conocido años atrás Para sacar chispas del agua que me das Para empuñar la alevosidad, el canto Y saber olvidar mejor Esta mujer propone que salte y me estrelle Contra un muro de piedras que alza en el cielo Y como combustible me llena de aneo De besos sin promesas, sentencias sin leyes Esta mujer propone un pacto que selle La tierra con el sol La luz con la sombra Invoca los misterios del tiempo y me nombran Esta mujer propone que salte y me estrelle Solo para verle Solo para amarle Solo para hacerle Solo para hacerle Solo para hacerle Solo inolvidable Con diez años de menos Yo hubiera esperado Por sus proposiciones Yo hubiera corrido Impúdico, sangriento, divino y alado Con una fiera Con una fiera al lecho en que nos conocimos Con diez años de menos Habría blasfemado Con sabía de su cuerpo Que María los temprano Que María los temprano Para que los cobales Tomaran ejemplos Con diez años de menos Hubiera matado La tierra con el sol Solo para hacerle Solo para hacerle Perolo para hacerle Solo para hacerle Solo inolvidable Solo para verla Solo para verla Solo para hacerle Solo inolvidable Solo para verla